¿Cómo va usted a implementar una estrategia de seguridad pública? ¿Qué lugar ocupa la educación en su lista de prioridades? ¿Cómo piensan reducir la pobreza? ¿Y tú, qué les preguntarías? CNN y CNNMéxico.com te dan acceso excepcional a los cuatro candidatos presidenciales en cuatro programas especiales de México Opina. Tú preguntas y ellos responden. Aprovecha esta conexión directa con los líderes que definen tu futuro. Participa en CNNMéxico.com, Diagonal México Opina. ¡Gracias!